Para los miembros de la Tribu Yaqui, participar en las festividades culturales y religiosas que realizan durante la cuaresma es un honor que se obtiene mediante promesa o penitencia. Por lo tanto, constituye un acto sagrado que se ejecuta al interior de las comunidades y nunca fuera de ellas, como podría suponerse debido a la presencia de los fariseos en las calles de la ciudad. Este y otros significados que encierran los símbolos de la indumentaria, accesorios e instrumentos musicales fueron explicados en el marco de la exposición denominada Rituales de la Cuaresma Yaqui. En esta sala podemos encontrar el inicio de lo que viene siendo la cuaresma, que es el miércoles de ceniza, donde podemos observar las cruces que se entregan a cada una de las familias y que las mismas familias regresan a la iglesia para que con ellos se haga la ceniza con la que se va a aplicar para toda la comunidad. En esta sala podemos encontrar la representación de la fiesta de la pasión. Esta representación es lo que representa la fiesta que se hace en todos los pueblos de la tribu Yaqui. La gente de la comunidad ofrece una fiesta a Jesucristo. La coordinadora del Centro de Culturas Populares e Indígenas de KGM, Trinidad Ruiz Ruiz, destacó que la cuaresma tendrá una de sus máximas representaciones religiosas el viernes, cuando inician los llamados contis o procesiones que se efectúan alrededor de las 14 cruces que hay en cada pueblo. Para ello, explicó que el mando se trasladó ya a quienes representan la costumbre, sin que esto signifique que las autoridades civiles pierden su cargo. Señaló que para poder ganarse el honor de participar en la representación de la pasión de Cristo, ya sea como Chapayeca, Pascola, Venado o cualquier personaje, son mediatemandas o promesas que se hacen por tres o diez años e incluso por toda la vida. Y esta es la representación que se hace, se hacen unos arcos que es lo que representa cada uno de los fiesteros, este se puede representar por medio de esos arcos y ahí están las espadas y las banderas tanto de los caballeros como de los fariseos, verdad, que son las dos órdenes que son quienes tienen el mando ahorita durante toda la cuaresma en la tribu Yaqui. En sí, la huaexma, como se dice en la lengua, es ante todo un sacrificio, señaló la coordinadora de la Casa de las Culturas Populares e Indígenas, sacrificio que inicia desde el miércoles de ceniza hasta la semana mayor. Durante este periodo la música baja su volumen, los gritos se desvanecen, las parejas dejan de relacionarse, el hombre no mira directamente a la mujer, las velaciones de los difuntos corren a cargo de los fariseos y no de los familiares, entre otras observaciones de respeto que se practican entre la tribu. Así, durante siete viernes se desarrollan los contis y la cuaresma culmina el domingo de resurrección, no sin antes pasar por la quema de máscaras misma que se realiza el sábado de gloria y que representa la eliminación del mal. Con imágenes y edición de Emanuel Bracamontes, informó Fernando Navarro, Las Noticias.